Lula no titubeó en condenar los ataques de Hamas. Esta es la peor crisis y no tiene antecedentes. El único antecedente es la Segunda Guerra Mundial. Y mucha gente lo termina reduciendo a que comparó a Hitler con Netanyahu, cosa que en estricto sentido no hizo. Buenas, buenas, ¿cómo están? Me encanta saludarlos y saludarlas. Para mí es un placer, como siempre, estar acá con ustedes. Hoy tenemos la noticia global. Antes, para la gente que no se ha suscrito, por favor, acá bajito, denle clic y se suscriben, por favor. Gracias y recomienden este canal de noticias, analizando las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Acá lo estamos haciendo. Hoy es noticia global definitivamente lo que pasó con el presidente Gustavo Petro y lo que pasó con el presidente de Brasil, el señor Lula da Silva. ¿Por qué? Porque Israel anunció su decisión de declarar persona non grata al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, después de sus comentarios respecto a la situación de la franja de Gaza. El presidente colombiano Gustavo Petro hizo eco de las palabras de solidaridad y también, sobre todo, de respaldo hacia su homólogo brasileño. Vamos a analizar esta noticia con el profesor Mauricio Jaramillo-Hacir. Como siempre, gracias por estar acá. Un saludo, María Camila. Muchas gracias por el espacio y, como siempre, saludar a toda la gente que nos ve ahora a mediodía. ¿Qué significa el apoyo del presidente Gustavo Petro hacia su homólogo de Brasil en cuanto a todo esto que ha pasado en Israel? Bueno, lo que vemos acá concretamente, María Camila, es una continuidad de lo que ya había venido haciendo Petro. Petro es, sin duda alguna, el líder latinoamericano más radical con Israel. La declaración que hace Lula, ahorita me imagino que vamos a hablar sobre ella, por medio de la cual Israel decide que es persona non grata, ya la había hecho Petro hace mucho tiempo, de hecho, hace ya varios meses eso había suscitado en Colombia una polémica. Petro en su momento había dicho que Gaza se parecía a Auschwitz, que básicamente los israelíes le estaban haciendo hoy a los palestinos lo que el nacionalsocialismo le había hecho a los judíos. Si se quiere, un paralelo histórico que genera mucha controversia en el mundo y que en su momento le costó a Petro, digamos, una suerte de impase con el gobierno de Israel. Ahora Lula, que creo yo tiene una capacidad de convocatoria mucho mayor, hace una declaración en el mismo sentido, recordando además que Brasil también fue de los primeros que apoyó la demanda interpuesta por Sudáfrica frente a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, digamos que se radicaliza cada vez más la postura de algunos de los gobiernos suramericanos e incluso Boric, de esto no se habla mucho en los medios, dijo también, Gaza está peor hoy que Berlín en 1945. Es decir, son cada vez más los líderes suramericanos que le suben el tono a Israel respecto de lo que está pasando en Gaza, al margen de las consecuencias diplomáticas que eso está teniendo. Sí, además, digamos, definitivamente de mostrar el apoyo a Lula, lo que usted ha dicho es que también Petro, el presidente, arremetió contra Israel una vez más, ¿no?, por lo que considera definitivamente una guerra injustificada en Gaza. Ha hablado, han hablado en distintas oportunidades, no solamente el presidente Gustavo Petro, sino también otros mandatarios de genocidio, etcétera. Entonces, si quiere, desarrollemos exactamente el mensaje de Lula da Silva. Y además, ¿eso qué implica? Es decir, porque el presidente puede tener ese apoyo, pero más allá de eso, ¿qué hay? ¿Qué hay? Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, a clic, suscríbanse. Bye. Lula dice como tres cosas. Lo primero es no hay guerra. Lula dice ya dejó de haber guerra, es decir, al principio pudo haber habido una guerra, es decir, cuando jamás lanza el ataque, Israel se defiende, ahí hay un choque, pero dice Lula ya no hay más, no hay bando. Es decir, hay un ejército que está atacando y del otro lado, pues básicamente no hay ejército. Lo primero que él dice es dejemos de hablar de guerra, empecemos a hablar de una ofensiva. En segundo lugar, evoca de nuevo la tesis del genocidio, que insisto, para los israelíes es ofensivo, consideran que ellos están haciendo uso de la legítima defensa. Esto es algo, yo creo que hoy, absolutamente insostenible en ninguna parte del mundo, salvo por razones geopolíticas en los países más ricos del mundo, que son los del llamado grupo de los siete, en el G7. Y en tercer lugar, viene la bomba de Lula, si se quiere, el gesto más polémico, y es esta idea de, es que esto no tiene antecedentes. No habíamos visto una crisis de esta magnitud, salvo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler le hizo lo que ya sabemos que hizo con los judíos. Esta última frase es la que va a generar toda la indignación, la rabia en Israel, que va a tomar la decisión de declarar a Lula persona no grata. Hay un hecho que yo creo que es también muy significativo, María Camila, y es que cuando se anuncia esto, lo hace el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, que cita al embajador brasileño en Tel Aviv, lo pone ahí frente a la gente, frente a los periodistas, el ministro israelí, anuncia en hebreo, le habla a los periodistas en hebreo, es decir, es una humillación absoluta para el embajador brasileño, y una respuesta, yo creo que desmedida y desproporcionada, contra Lula, que hasta hace unos meses había sido, no se nos olvide, de los más moderados en cuanto a la guerra. Claro, es algo desmedido, y fíjese que esto definitivamente empieza a generar una crisis diplomática entre Israel y Brasil, porque esto se agrava después de todo esto, desde que consideran a Lula da Silva una persona no grata. ¿Qué significa eso para que la gente entienda? Esto tiene una, es decir, no hay una definición, no tiene una implicación jurídica, es más bien una declaración, una emisión simbólica, esto no sé si se acuerda, esto lo había hecho el Congreso peruano con Evo Morales, y lo había hecho el Congreso peruano con Petro, a propósito de sus declaraciones sobre Pedro Castillo, que había sido víctima de un golpe, y que reconocían a Castillo como el presidente del Perú, y no a Dina Boluarte, perdón. Entonces acá básicamente lo que se está diciendo es que Lula es una persona que no va a ser recibida en Israel, que es una persona que tiene una suerte de veto en Israel, y se anuncia por ahora la suspensión de relaciones diplomáticas. Yo creo que esto sugiere efectivamente que Israel está cada vez más aislada. Un antecedente importante para que la gente lo tenga en cuenta. Cuando eligieron a Bolsonaro, Bolsonaro muy amigo de la causa israelí, Bolsonaro anunció como candidato que él iba a trasladar la sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén, como lo había hecho Donald Trump, esto obviamente es una alteración del orden geopolítico, es acabar con la posibilidad del Estado palestino, y finalmente Bolsonaro termina reculando porque buena parte de la carne que exporta a Brasil la exporta al mercado de los países árabes, y cuando se anunciaba esta posibilidad, los países árabes dijeron, si Brasil mueve la embajada, nosotros dejamos de comprar carne brasileña, con lo cual eso hubiese podido tener un impacto. Entonces acá lo que vemos es un reacomodamiento, Brasil vuelve a su acercamiento con el mundo árabe, que es un acercamiento histórico. La única diferencia con esto de persona no grata, María Camila, es que Brasil había tenido una cierta de equilibrio, había tenido siempre buenas relaciones con el mundo árabe, muy amigo de la causa palestina, y había mantenido buenas relaciones con Israel. Por eso mencionaba que al principio, por ejemplo, a diferencia de Petro, Lula no titubeó en condenar los ataques de Hamas, lo hizo de manera inmediata, mucha gente de hecho acá lo puso como ejemplo. Entonces acá lo que vemos es que con esa declaración de persona no grata se altera ese equilibrio y yo creo que esto va para largo. No creo que por ahora vaya a haber un restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas. De nuevo, y quiero que hagamos énfasis en qué significa, por ejemplo, que el presidente tome esta postura para nuestro país, porque las declaraciones definitivamente del presidente nunca pasan desapercibidas, sobre todo cuando tiene este tipo de apoyos a presidentes internacionales. Entonces, así como en algún momento puede generar, digamos, respaldo. Sí, Mauricio, ¿qué significa para Colombia que su opinión? Porque realmente en unos lugares la perciben como, bueno, este respaldo es en postura de la defensa de los derechos humanos y de la justicia a nivel internacional, ¿cierto? Pero otras personas y otros países dicen definitivamente usted está tomando partido de una manera parcializada, en un conflicto muy complejo y en un conflicto delicado. ¿Qué significa para nuestro país seguir haciendo ese tipo de posturas? Bueno, yo creo que depende mucho del mes y del momento, María Camila. Creo que es muy diferente hacerlo ahora que, por ejemplo, en noviembre cuando lo hizo Petro. Le explico por qué. En noviembre todavía había, yo creo, muchísima solidaridad y reconocimiento con el derecho de Israel a ejercer la legítima defensa. En noviembre todavía hay gente que decía, no, mire, lo que hizo Jamás es muy grave, más de mil personas, hay 200 secuestrados, etcétera. Entonces, cuando Petro en ese momento sale este primer comunicado de cancillería en el que se condena y luego se cambia por un comunicado, si se quiere, mucho más pálido en cuanto a Jamás, a la gente le indignó. Entonces, la primera vez que Petro habla sobre el paralelo Auschwitz-Gaza, me parece que hubo un rechazo generalizado. Eso ha cambiado. Y de hecho, pensaría yo que la historia de los meses subsecuentes le ha dado la razón a Petro y ha hecho, si se quiere ver como mala, la moderación de algunos que en su momento fueron, creo yo, demasiado timoratos para condenar a Israel, como le pasó, de hecho, a Boric, que básicamente la población chilena le estaba pidiendo mucha más incidencia y que fuera mucho más categórico. Entonces, una cosa es decir, comparar lo que estaba pasando en Gaza con la Segunda Guerra Mundial, cuando iban 2.000 palestinos asesinados, que de todas maneras es una gran tragedia, pero es que estamos al borde de los 30.000, de los 30.000. Entonces, en este momento, son cada vez más las personas que están hablando ya de genocidio. De hecho, el solo hecho que la Corte haya admitido la acción de Sudáfrica habla de que para la Corte hay razones de fondo para pensar que Israel ha incumplido la convención que previene el genocidio. Yo creo que la Corte indirectamente lo está reconociendo. Entonces, hoy hay más consensos respecto a que no hay guerra, respecto a que hay genocidio. Son cada vez más los actores independientes que lo dicen, como en el caso de Naciones Unidas y su secretario general. Por ende, me parece que se avala, de alguna manera, la postura que ha venido asumiendo Petro y no es como hace unos meses, en noviembre, cuando se decía Petro se está mostrando... Petro es pro-palestino. Hoy lo que se dice es, pues, básicamente Petro, Lula, Boric, Ramafosa de Sudáfrica, pues están haciendo lo que el derecho internacional dice que se debe hacer, lo que se prometió después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, una cosa es decir que no hay guerra, otra cosa es decir que esto, y se compara con las acciones de Israel, con el holocausto nazi, que esto también lo ha dicho el señor Lula y que lo han condenado en distintos lugares del mundo, ¿no? Son cosas distintas, me parece. Sí, no, no, estamos de acuerdo. Yo, mira, también un poco para que, creo que esto le sirve a la gente, yo creo que hay un punto de inflexión en cuanto a esta comparación, a mí esta comparación no me gusta, lo tengo que reconocer, pero creo que entiendo el punto de Lula, yo no sé si Lula quiso comparar, lo único que hizo decir Lula fue, esta es la peor crisis y no tiene antecedentes, el único antecedente es la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el sentido estricto, Lula no dijo, la Shoah es comparable con lo que está pasando en Gaza y lo que dice es cierto, es decir, el único antecedente, si uno mira la historia de la posguerra, en realidad no hay una crisis tan agravada, tan sostenida en el tiempo, para que la gente se haga una idea, en Sbremitza, el último genocidio en Yugoslavia, murieron 8000 personas, casi que hoy estamos en cuatro veces esa cifra, esta idea de la comparación viene de Saramago en el 2002, Saramago visita Cisjordania y Saramago es el primero que dice Cisjordania es Auschwitz, obviamente esto es escandalosísimo, hace veintipico de años, veintiún años en Israel, a Saramago lo acusan de antisemitismo y con el paso del tiempo, pienso yo, son cada vez más los líderes, los intelectuales, los políticos, que han acudido un poco a esa analogía de Saramago a la que aludió Gustavo Petro, yo pensaría que la declaración de Lula va en otro sentido, en recordar simplemente que estamos ante la peor crisis de la historia post Segunda Guerra Mundial y que obviamente no se nos puede olvidar todas las promesas que se hicieron a propósito ahí sí de la Shoah y era de que esto no iba a volver a ocurrir y pues está ocurriendo enfrente de nuestras narices y ayer justamente Estados Unidos, es el único país del mundo que veta un alto al fuego en el Consejo de Seguridad con el apoyo de los británicos que se afirman, ahí me parece que hay una hay una muestra muy clara de lo que está diciendo Lula, como yo creo que todavía hay gente, hay estados que no han entendido la magnitud de la tragedia que está ocurriendo en Gaza, creo que hacia eso apuntó y mucha gente lo termina reduciendo a que comparó a Hitler con Netanyahu, cosa que en estricto sentido no hizo. ¿Qué puede pasar con las relaciones Brasil-Israel a partir de este momento? y si Israel puede hacer algo más en contra de Colombia por tomar este apoyo con el presidente Lula. Yo creo que no, durante un muy buen tiempo las relaciones de Israel con el mundo van a estar condicionadas por lo que está pasando en la guerra. Yo veo muy difícil que haya un retorno, me parece casi imposible que Israel vuelva a tener las mismas relaciones con el mundo, no solamente con Brasil antes del 7 de octubre. Me parece que acá hay una herida, va a ser muy difícil en Brasil, hay una comunidad árabe muy grande, también hay una comunidad judía valga decirlo, pero me parece que por lo menos para lo que le queda a Lula va a ser muy difícil justificar cualquier acercamiento a Israel y Israel mismo creo que se ha encargado de aislarse, entonces yo veo muy difícil que eso se restablezca en el corto plazo. No creo que hoy a Israel le interese tomar medidas contra Petro, me parece que ahí hubo un intercambio de mensajes entre Petro y el embajador israelí en Bogotá en algún momento dado, el embajador a mi juicio se extralimitó, se ha venido extralimitando, por ejemplo, el embajador no puede responderle un trino al director de la DIAN poniendo en tela de juicio la política fiscal o tributaria o de impuestos o la recaudación de impuestos que está haciendo el trino de Luis Carlos no fue un trino antisemita, simplemente dijo que se detenga el genocidio, que es lo que ha dicho mucha gente, entre otras cosas, y el embajador le responde hablándole de un asunto interno, eso no lo puede hacer un embajador, entonces creo que Colombia también ha sido bastante mesurada con lo que ha hecho el embajador israelí en Bogotá y creo que eso te la vives consciente, no se nos olvide que además de Tanyahu le mandó una carta a Petro para que Petro intermediara de manera indirecta con la Cruz Roja, con Qatar, con Irán, en la liberación de los secuestrados israelí, entonces creo que de manera extraña de Tanyahu ve a Petro como un eventual interlocutor y no le interesa por ahora tener más peleas, me parece que lo de Lula tiene que ver más por lo que representa Brasil en el mundo, Brasil tiene un peso que no tiene Colombia y obviamente me parece que los israelíes no iban a mirar por otro lado mientras Lula hacía una declaración tan tajante. Pues vamos a ver qué pasa allí en esta vez en Brasil con su presidente y con Israel y sobre todo lo que siempre decimos en esta, cada vez que hablamos de la franja de Gaza en la noticia global Mauricio y es hasta cuándo, hasta cuándo vamos a seguir reportando miles y miles y miles de muertos y no solamente esto sino además las condiciones en las que están los hospitales no hay agua no hay electricidad o sea realmente lo que lo que se ven en las noticias es se queda muy corto con la realidad de verdad de lo que está pasando también hace poco teníamos a un médico de Médicos Sin Fronteras y nos contaba que pues los horrores de esta de este genocidio así que no sabemos hasta cuándo pero 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 acá seguimos contando ¿no? y es importante que que sigamos por lo menos reportando lo que está pasando que no nos olvidemos de toda esta gente si no totalmente de acuerdo la situación es insostenible desde hace mucho tiempo va a empezar Naciones Unidas y la FAO UNRWA han empezado a reconocer que se va a empezar a morir gente de hambre de inanición el fin de semana pasado se murió ya la primera niña una menor de edad de hambre es decir estamos hablando de tal vez la peor manera la más dolorosa la más penosa para morir los palestinos están comiéndose el alimento de los animales en este momento hay gente que solo tiene lo que lleva lo que lleva puesto entonces estamos ante insisto la peor crisis humanitaria es de la posguerra y eso obliga a la tarea de no dejar morir el tema en los medios y de que hombre que eso tiene que parar y que ojalá haya púnsese al fuego lo antes posible ojalá mauricio mil y mil gracias por haber estado de nuevo en este canal gracias mara camila y un saludo a toda la gente que nos ve un saludo síganlo en sus redes mauricio 18 12 12 en x y por favor suscríbanse la gente que no se ha suscrito acá abajito le dan click a suscribirse y listo nos comentan también que opinan de esta noticia mil y mil gracias y nos vemos en un siguiente video chao chau chau